Los suelos, techos, paredes y hasta otros espacios de los muros de protección de las casas de playa y hoteles han sido afectados por los fuertes oleajes que se registraron en un sector de tumbes, esto en el norte del Perú. Hasta el muro que protege el inmueble quedó completamente afectado por los fuertes oleajes que se vienen registrando en el sector Playa Escondida ubicado en el distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes. ¿Esto cuándo ha ocurrido? Anoche. El oleaje ha estado... Fuerte, fuerte. Fuerte. Todo esto ha entrado hasta allá, ustedes están desmontando todo esto, ¿verdad? Sí, están desmontando todo esto. Lo triste es que esta situación también perjudica la economía local con la afectación de las casas de playa y hoteles. Los moradores, quienes piden intervención urgente en el área, deben pagar a otras personas para poder reparar sus pisos, techos, paredes y columnas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, a través de un comunicado, informó que a partir de este viernes 1 de diciembre, se advierte oleajes ligeros y recomendó a la población que vive y trabaja en el área tomar acciones preventivas.